Y bailando, y gozando para ti hija, Carlos de la Mora, y su banda, Buraco Lima Me gusta ser cariñoso con las mujeres, que me digan el cariño que ellas quieren Las mujeres que he tenido, nunca se han ido por falta de amor Lo que pasa, pelean conmigo y les digo adiós Siempre que voy caminando, a esa chamaca yo he de mirar Con su paldita corta, moviendo caderas y al caminar Esa chamaca me tiene loco, 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 ya Esa chamaca, me tiene loco, me tiene loco Esa chamaca, esa chamaca, me tiene loco Por su modo de caminar Esa chamaca, me tiene loco, me tiene loco Esa chamaca, esa chamaca, me tiene loco Por su cuerpo tan sensual Ay Dios mío Hermosa chamaca Muévelo, muévelo, muévelo Siempre que voy caminando, a esa chamaca yo he de mirar Con su paldita corta, moviendo caderas y al caminar Esa chamaca, me tiene loco, 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 ya Esa chamaca, me tiene loco, me tiene loco Esa chamaca, esa chamaca, me tiene loco Por su modo de caminar Esa chamaca, me tiene loco, me tiene loco Esa chamaca, esa chamaca, me tiene loco Por su cuerpo tan sensual A ver todos, con las palmas arriba, moviendo carrera, sobracito mija Ay nena Esa chamaca que tiene loco, que tiene loco Esa chamaca, esa chamaca que tiene loco Con su modo de caminar Esa chamaca que tiene loco, que tiene loco Esa chamaca, esa chamaca que tiene loco Con su cuerpo tan sensual